Yo pertenezco al coro de Villarrica que se llama Papajeno y hoy día es Santa Cecilia que es la patrona de los músicos entonces bueno, quería un poco también que todas estas oraciones fueran por todo mi coro que es maravilloso no porque esté yo, yo soy el último en entrar, llevan 18 años ellos cantando y sin querer encontré que el Papa Benedicto 16 dijo una frase que es muy bonita la música como arte puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo porque logra ser perceptible el misterio con una elocuencia muy suya esa frase es de él y la quería leer eso, así que felicitaciones a la Santa Cecilia ahora y los que cantan todo lo demás pues muy oportuno Patricio porque efectivamente es la patrona de la música y es verdad que como manifestación de arte la música sí nos puede ayudar nos puede acercar a Dios y puede manifestar el misterio de una forma muy bella ¿no? y por eso nos ayuda tanto cuando el que canta reza dos veces decía San Agustín es verdad ¿no? porque cantas no solo con los labios sino con el corazón así que bueno que bueno y que oportuno y por supuesto que los vamos a comentar a ellos y también mira tantos músicos que a lo mejor no son católicos ¿cierto? pero que buscan buscan de alguna forma la belleza y sin saberlo están buscando a Dios bueno pues para que también a Dios se les pueda manifestar así que bueno una intención extra que nos pide Patricio y que la vamos a de todo corazón a poner muy bien pues entonces estamos vamos a empezar y yo quiero presentar a Ana María porque Jimmy no la conoce Jimmy y ella con ella vamos a como a la par para para dar este este taller que es taller realmente ¿no? con momento también de practicar por eso hay un momento en que vamos a practicar lo que lo que vamos a ir explicando ahora ¿no? se llama cara a cara con Dios porque esa es la gran finalidad de la oración la oración como una un instrumento maravilloso maravilloso de poder conectarlos con lo más esencial que es el amor de Dios y que nos da una seguridad y una paz tremenda por eso este estos talleres y estas actividades también forman parte del programa de bienestar salud mental de la Santo Tomás ¿no? junto con otro tema con otros talleres otras actividades este es muy muy importante porque nos conecta con nuestras raíces y cuando uno sabe de dónde viene y a dónde va tienes mucha bastante la película y tienes más herramientas tuyas ¿no? y además no solo es algo subjetivo que nos inventemos sino que Dios realmente está ahí entonces con Ana María nos vamos a ir alternando yo ahora le voy a pedir a ella si nos puede uy un momentito estoy tratando de avanzar ahí ya si nos puede hacer este recordatorio hola hola bueno muy buenas tardes bienvenida a Jane que es su primer taller encuentro cara a cara con Dios y nada siempre aprovechamos esta instancia de antes de iniciar con el encuentro con Dios pues de dar algunos tips o recomendaciones que nos vienen muy bien para para el momento no solamente de oración aquí entre nosotros comunidad virtual y espiritual santo Tomás sino también para el día a día de nuestra oración la vida cotidiana entonces quizá unos tips como muy de la vida que es primero disponernos disponernos como persona con toda nuestra mente con todo nuestro corazón en este momento sabemos que quizá lo mejor a veces estamos en nuestro lugar de trabajo todavía en la universidad o en la casa o en el lugar donde estemos y quizá lo mejor no es obviamente el templo o el oratorio entonces no tenemos 100% como digamos todo el ambiente que diga facilite el encuentro con el diálogo con el Señor en la oración pero sí nos podemos ayudar de algunos medios como son por ejemplo el ir creando un ambiente así como hay personas que les gusta tener altercitos en su casa o algún signo pues también nos puede servir para este instante de oración poder tener una imagen una velita encendida la biblia buscar por ejemplo el texto del evangelio que aunque nosotros con Esther lo proyectamos en appt uno puede hacer uso de la biblia si la tiene a mano porque también porque también el hecho de tener como el libro en la mano y de repasar el versículo volverlo a leer con tranquilidad como con gusto también la palabra pues te llega de una forma ¿no? de capta más tu atención y también te desprende del resto de cosas que tengas ahí ¿no? más que todos hoy en día todos especialmente los jóvenes y los niños pero todos igual estamos también los adultos como no estamos exentos de estar ahí con el móvil a toda hora si vibró o no vibró si sonó no sonó entonces quizá lo mejor también incluso en los espacios sagrados como en el templo del oratorio muchas veces es difícil que la gente pueda estar tranquila porque está todo el tiempo como mirando que vibró o no vibró y bueno entonces la oración siempre me pone con Jesús en el centro diciendo bueno ¿y con quién vas a encontrarte? yo creo que mentalmente cuando uno ya se predispone de esa forma interior aquí he venido acá he venido a este taller de encuentro que además se llama cara a cara con Dios entonces no puede haber si hay algo que me distraiga de ese cara a cara puede ser el celular puede ser las notificaciones que si yo estoy en mi lugar de trabajo pues bueno tampoco puedo estar 100% porque a lo mejor debo estar alerta todavía a cosas del trabajo pero pero que sean realmente como las cosas como digamos urgentes porque a veces nos distraen cosas que no sé que son más curiosidades que realmente cosas propias del trabajo entonces bueno diciendo como todo esto también me ayuda para las instancias de oración pues tomar anotaciones tanto de la cita bíblica vuelvo y digo como algo que me ayudó de la canción como algo que me dijo que dijo alguna de las personas que compartió en el taller pues todos son mensajes que el señor me regala a través de bien sea del canto de la oración en el silencio también y también en esa misma instancia así como para terminar algo que me pueda ayudar también es ver porque cuáles son mis ruidos interiores mis distracciones en qué me disipo en qué me distraigo en qué le quito la mirada de ese cara a cara con Dios porque muchas veces también me doy cuenta que a lo mejor mi distracción es porque estoy como tan urgido o preocupado por tantas cosas del cotidiano que a lo mejor ya por ahí el señor me da una alarma para decir bueno despréndete abandona déjamelo a mí yo lo hago yo qué sé o si y cuáles son los obstáculos no sé a lo mejor el cansancio la posición en fin pueden ser muchas cosas pero que es importante porque así también nos vamos dando cuenta y también vamos mejorando también nuestra instancia de encuentro con el señor eso bueno y siempre también nos viene muy bien recordar que efectivamente nosotros quizá a lo mejor nos ha llegado el mail hemos dado un clic y y estamos acá aceptando esta invitación de encuentro con el señor pero no olvidar que es el espíritu santo el que en nosotros nos va a ayudar a orar a encontrarnos con Dios bueno el espíritu de los hijos de Dios entonces el espíritu santo que es el que nos va a iluminar nos va a guiar en este encuentro y nos va a ir haciendo comprender meditar profundizar y poner en la vida concreta la palabra de Dios así que ahora vamos a invocar al espíritu santo con un canto pequeño que lo podemos ir siguiendo con la letra que está allí me dicen si no se oye me dicen por favor en espíritu de santidad en espíritu de luz en espíritu de fuego en abrazón en espíritu de fuego en abrazón y ahora nos ponemos en presencia del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén siempre en cada momento de oración es bueno llegar al señor como un bendigo que pide verdad con la actitud del hijo también que sabe que lo va a recibir el espíritu de su padre con una intención que nos puede de hecho centrar en el momento de oración cuando nos dice la petición que podemos hacer creo que es esta señor que descubra mis talentos y que den el fruto que Dios quiere que tú quieres para mí porque va a ser esa la el evangelio de los talentos señor que descubra mis talentos primero que los descubra a lo mejor ya los conozco pero también que den el fruto que tú quieres que den esa es la gracia que le pedimos a Dios en el taller de hoy y este es el evangelio que vamos a leer está en letra muy chiquita está un poco chiquitita pero bueno creo que se alcanza a leer no sé si Ana quieres leerlo o alguien se ofrece a leerlo algún voluntario que se anima yo si quieres lo leo perfecto gracias en todo caso aquí hay unos puntitos que se aprietan y la letra se agranda por si acaso del evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 14 al 30 porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y le entregó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno solo a cada uno según su capacidad y se marchó el que había recibido cinco talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros cinco del mismo modo el que se había recibido dos ganó otros dos pero el que había recibido uno fue hizo un agujero en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo regresó el amo e hizo cuentas con sus servidores cuando se presentó el que había recibido los cinco talentos entregó otros cinco diciendo señor cinco talentos me entregaste mira he ganado otros cinco talentos le respondió su amo muy bien siervo bueno y fiel como has sido fiel en lo poco yo te confiaré en lo mucho entre la alegría de tu señor cuando llegó por fin el que había recibido un talento dijo señor sé que es un nombre duro que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por eso tuve miedo fui y escondí tu talento en tierra aquí tienes lo tuyo su amo le respondió siervo malo y perezoso sabías que cosecho donde no he sembrado que recojo donde no he esparcido por eso mismo debías haber dado tu dinero a los banqueros y así al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses por lo tanto quitarle el talento y dárselo al que tiene los diez porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene incluso que tiene se le quitará en cuanto al siervo inútil arrojadlo a las tinieblas de fuera allí habrá llanto y rechinar de dientes palabra del señor gloria a ti y señor jesús bien este es el texto que nos va a inspirar hoy o que queremos proponerte para este momento de oración la parábola de los talentos algunas ideas que nos pueden ayudar como a ir concretando este evangelio de esta parábola tan bonita sabemos que jesús utilizaba parábolas como una forma de ilustrar o de acercar el mensaje que él quería entregar y por eso a veces tenemos que saber ver detrás de las parábolas que son como pequeños cuentos pero siempre con una lección y aquí la gran lección es que el señor del reino entrega unas riquezas unos talentos unos dones unas cualidades a todas las personas que viven en su reino bien ¿quién es el señor del reino? Dios Padre que nos crea nos crea de la nada y cuando nos crea ya nos saca de la nada eso ya es un tremendo talento un tremendo tesoro un reino un regalo miren yo no merecía estar acá yo no soy necesaria yo mañana falto y no pasa nada otra vez una suple sin embargo Dios me regala la vida entonces el señor que me llama al ser a la vida y con ese llamarme a la vida me entrega una vocación y esa vocación es una vocación a la plenitud humana a la santidad los que somos católicos sabemos que Dios nos llama a ser hijos de él a vivir como hijos de él al final ser santos es eso nada más pero nos regala para eso unos talentos unas cualidades unos dones y atención son dones recibidos de Dios cuando nosotros nos miramos y vemos lo que tenemos las cualidades que tenemos podemos a veces pensar que qué buenos somos o qué buena soy yo o qué soy así sin embargo cuánto bien nos hace remitirlo a Dios recordar de dónde nos vienen esos dones todo lo bueno que tengo es de él es maravilloso y de esa forma cuando me hago consciente lo que brota en mí es la gratitud señor pero gracias miles de gracias allí podría estar no sé podría haber y a veces cuando nos comparamos con personas que no tienen las cualidades que tenemos nosotros lo vemos con más claridad entonces lo primero es a gratitud gratitud señor gracias y quizás estos primeros momentos del relato de oración tú puedes dedicarlos a dar gracias a Dios por lo que él te ha dado porque te ha dado la vida porque estás aquí a pesar de los pesares a pesar de los sufrimientos o a pesar de las dificultades él te regala la vida con esos talentos lo primero eso también hace el ejercicio de remitírselos a él si yo tengo una inteligencia con la que he podido estudiar con la que puedo estudiar con la que puedo gracias señor porque tú me lo has dado si tú me has dado una forma de ser la que sea que pueda ayudar a los demás gracias señor no pensar que es mi fruto o de mi cosecha sino que es un don de Dios segundo punto interesantísimo si Dios me lo regala atención me da la libertad confía en mí no es como un policía que está todo el día siguiéndome a ver si utilizo mi talento si nos damos cuenta en la parábola el señor entrega los talentos y se va de viaje da libertad da espacio confía bien Dios confía en mí por eso es tan bonito cuando el fruto de esa confianza es la devolución de un talento que se multiplica ¿no? y le da tanta alegría cuando nosotros le devolvemos amor y por eso le da tanta tristeza cuando después de haber confiado como este siervo que como aragán o desconfiado pues no le devolvemos algo ¿no? egoístamente lo encerramos o lo ponemos bajo tierra es decir no lo ponemos a fructificar entonces Dios confía en mí no dudemos nunca de este voto de confianza que Dios hace en nosotros ¿no? y eso atención cuando uno educa a los niñitos pequeñitos ¿sabes qué? sabemos ¿no? lo vemos con la experiencia que cuando les damos la confianza y ellos la toman crecen es una forma en que el niñito crezca en adolescente en adulto bueno Dios también hace actuar así con nosotros ¿no? bien y ante esos talentos que yo he recibido ¿cuál es mi actitud? la de responsabilidad como estos dos primeros servidores que hacen fructificar los talentos ¿lo pueden fructificar? o la apatía ah bueno ahí veremos qué pasa casi como esperando que Dios haga un milagro contigo ¿no? ¿cuál es mi actitud? me esfuerzo por cultivar esos talentos para que den fruto y ese fruto a veces se ve inmediatamente en las relaciones con los demás a veces se ve en nuestra relación con Dios o en nosotros mismos lo importante es no quedarnos de brazos cruzados ¿no? y cultivar los talentos no es necesariamente sinónimo de hacer muchas cosas sino de hacer lo que hay que hacer con el talento que tienes y ponerlo a disposición de los demás ¿no? y saber que a veces la forma en que fructifica el talento es un poquito más invisible de lo que quisiéramos ¿no? a veces atención crecemos en paciencia porque estamos metiendo la pata todo el rato por ejemplo y nos parece que no estamos dando ningún fruto y sin embargo estamos creciendo en paciencia por ejemplo ¿no es un talento? cuando tú creces en paciencia contigo con los demás te haces mucho más empático mucho más no sé acogedor respetuoso con las faltas de los demás y esto es súper importante ¿no? entonces ¿cuál es mi actitud? yo estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos la actitud de la responsabilidad del querer responder de ahí viene responsabilidad ¿no? a la confianza que Dios ha depositado en mí ¿no? un otro punto que quizás nos pueda ayudar en este momento de oración ¿soy consciente de que el Señor va a volver de su viaje y me va a pedir cuentas de mis talentos? ¿soy consciente porque a veces me creo que ¡ah ya! vivo esta vida y como si no hubiera un rendir de cuentas al final amoroso amoroso porque Dios es amor ¿no? pero al final va a volver y va a decir oye ¿qué hiciste con tus talentos? y entonces ¡uy! que no me pille como volando abajo ¡uy! pero tenía unos talentos pero ¿en serio? entonces es bueno saber como el fin de la película para ser responsables en el transcurso de la película que es nuestra vida ¿no? es bueno saber si hay una meta final para dirigirme a esa meta final no para andar agobiado ni angustiado sino para ser responsable y disfrutar el máximo de lo que tengo fíjense que bonito que estos no lo dice la parábola pero mientras fructificaba sus talentos seguro que los disfrutaba seguro seguro ¿no? y último punto ¿colaboro con otros o me guardo mis talentos? que es otro punto ¿no? yo sí yo soy muy rica tengo muchos talentos pero para mí para mí para mí para mí ah pero atención esos talentos son para que fructifiquen para la comunidad ¿no? entonces ese puede ser un último punto o puede ser que el señor te lleve por otros lados entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar unos minutos de oración como 10 minutos vamos a dejar 10 minutos de oración para que cada uno vuelva a revisar o vuelva a reflexionar o a orar con esta parábola ponte en el lugar de estos siervos mira tus talentos ¿qué le dirías al señor si ahora viene a preguntarte ¿cómo va el cultivo de tus talentos? si necesitas ayuda quizás tengamos que pedirle ayuda en algo bien ese es el momento ahora más de la práctica ¿no? del taller propiamente ahora de aplicando todo lo que nos ha hecho Ana al principio para tener este clima de silencio de oración de recogimiento poder entregarnos a este momento de cara a cara con Dios con esta música de fondo de los talentos y cuando terminemos el momento de oración pues ya ponemos en común nuestros bueno pues lo que hemos ido viendo cada uno así que ahora nos quedamos en soledad en silencio y nos puede ayudar si cerrar las cámaras para centrarnos un poquitito más y nos vemos Gracias. 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 Muy bien. Gracias por confirmarme que se escuchaba. Bueno, pues ahora como ya sabemos todos, casi todos, es el momento en que podemos compartir lo que ha sido nuestro momento de oración, lo que el Señor nos ha inspirado, las luces, a veces las luchas, las inquietudes, las certezas, los temores. La idea de este momento es que nos podamos enriquecer entre todos, porque antes lo hemos visto, los talentos no son solo para ti y los talentos no son solo cosas materiales o cualidades, también hay talentos espirituales. Cuando uno comparte algo que ha experimentado como algo positivo, eso puede ser una ayuda y de hecho es una ayuda para otras personas, ¿no? Si lo vemos así, este momento del taller de oración también se hace muy importante y muy significativo y a veces es el momento como que más a alguno le llega, ¿no? Así que la dinámica es muy sencilla, sabemos, podemos levantar la manito, compartir o podemos también escribir por el chat. No hace falta decir tremendas cosas o cosas muy complejas o muy profundas, a veces son cosas muy sencillas o algo cotidiano que hemos vivido recientemente pero que lo hemos vivido a la luz de Dios y nos ha ayudado a crecer en ese cara a cara con Dios. Así que este momento es para ustedes, igual que todos, ¿no? Pero ahora es el momento en que ustedes son más todavía los protagonistas. Así que yo estoy aquí atenta a si alguien se anima a compartir. Ya le digo, puede ser así directamente o escribiendo. Porque no todos tienen a veces la capacidad, ¿no? Algunos necesitan más tiempo, otros menos tiempo, aquí hay un poquito de todo, ¿no? Pero no tengan vergüenza porque estamos aquí como en familia, realmente. Imagínense, estamos ahora doce, como Jesús y los apóstoles. Estamos doce, número ideal, ¿no? Así que, ¿qué lecciones nos ha dado el Señor con esta parábola de los talentos? Mientras se anima alguien, voy completando un poquitito más. Bueno, a mí esta parábola siempre me ha gustado mucho porque fue el primer evangelio que yo medité cuando empecé a tomarme en serio la vida de oración, tal cual, tal cual, ¿no? Y me puso de manifiesto que la vida era muy hermosa, que Dios me había dado muchas cosas y que yo tenía una tarea que hacer, ¿no? Y que esa tarea que tenía yo que hacer, Dios me daba las fuerzas y las herramientas para vivirla. Entonces, no me dejaba así como tirada, botada, sino que me daba las herramientas. Y en ese sentido, claro, me empeñé o empecé a preocuparme para conocer mis talentos. Y a veces, no es que sean cosas así maravillosas, pero es lo que tú eres y cómo tú puedes aportar con lo que tú eres y hacerlo fructificar. Al final es eso, ¿no? Que los cinco talentos que duplique no es que yo ahora vaya a alcanzar un premio Nobel de filosofía, que es lo que yo estudié, o no sé, bueno, María de lo suyo. Puede ser algo muy sencillo, ¿no? Que es una planificación en lo que yo hago, un ayudar a los demás, etc. Y vemos que Soledad ya nos ha dicho algo, ¿no? A mí particularmente me cuesta reconocer mis talentos. Claro, efectivamente puede ser, sí, sí, sí. Porque ya le digo, a veces pensamos que los talentos son cosas como súper extraordinarias y puede ser que algunos tengan cosas extraordinarias y otros que no tengamos cosas extraordinarias, pero sí son talentos, son dones, son los regalos que Dios te ha dado. Así que quizás hay pedirle más luz al Espíritu Santo, ¿verdad, Soledad? Y Ana, te dejo a ti el micro ahora por si quieres leer lo que nos ha escrito Michelle. Ya, Michelle, él nos comenta, a mí me hace acordar cuando alguien tiene como la fortaleza para hacer cosas, pero si uno no lo trabaja, no crece. Cuando alguien tiene facilidad para hacer algo y por no tener disciplina o le pone ganas, queda ahí. Efectivamente, como dice el talento oculto, donde efectivamente todos tenemos uno o varios o como decía la parábola, ¿no? Cada uno según su capacidad. También, ¿no? Entonces, primera parte por reconocerlos y a veces nos cuesta, como dice Soledad, pero efectivamente también completando aquí lo que dice Michelle, es eso, ¿no? Como a veces si no se trabajan, pues no tienen forma de darse a conocer al mundo, ¿no? Porque también, es verdad, yo puedo poseer muchos talentos ocultos que a lo mejor sí están ahí, yo sé que los tengo, pero si no los pongo en acción, tampoco ni van a dar ese, como esa gloria a Dios, pero tampoco van a ir a ayudar a otro y tampoco van a crecer, ¿no? Porque van a crecer en la medida en que yo los ocupe, ¿no? Y no solamente como para mi crecimiento como humano, sino también del otro, ¿no? De hecho, la parábola decía algo muy bonito, como cada que el trabajador iba y le presentaba a su amo, señor, tú me diste esto, si yo te traje 10, tú me diste 5 y yo te traje 10, tú me diste 2 y yo te traje 4. Bonito como terminaba, entra tu servidor bueno al gozo de tu padre, parece que sí, o al gozo, ¿no? Y es verdad, porque cuando uno, si todos recordamos los momentos en los que hemos tenido la oportunidad de, con nuestro talento, o sea, que lo reconozcamos como talento, porque a veces no lo reconocemos porque pensamos que lo que es externo son cosas extraordinarias, pero cuando compartimos algo, y especialmente si con ese algo le estamos ayudando a alguien, muchas veces sentimos un gozo impresionante, ¿no? Al hacerle ese bien al otro, ¿no? O muchas veces, aunque no percindamos, efectivamente, ese gozo, porque a lo mejor estamos cansados o lo que sea, cuando pudimos ayudarle a alguien con lo que sabemos, con nuestro conocimiento, con nuestra destreza, en fin, vemos la alegría en el otro, ¿no? Entonces, qué bonito eso, ¿no? participamos, vamos de ese gozo, ¿no? Tanto del otro como el personal, ¿no? Y aquí Lili Bolívar nos dice, la parábola de los talentos nos invita a orar, a hacer acontecer el reino de Dios en nuestras vidas y en la de los demás, efectivamente, que era un poco en lo que digamos, ¿no? En esa sintonía, así que, gracias Lili, y por acá, para luego seguir leyendo su chat, tenemos dos manos levantadas, que son el mundo, ¿vi? Así que el mundo, el micrófono es tuyo. Simplemente me he preguntado si no soy yo el siervo, el siervo precadente, el que quiere vivir en la seguridad. Y eso es lo que voy a compartir. ¿No seré el siervo de navidad? No sé. Es, hay que preguntárselo, ¿no? Lo que pasa que, pero ya el solo hecho de preguntárselo ya es señal de que uno quiere hacer fructificar los talentos, ¿no? La seguridad es el confort, el espacio cómodo, el que yo tener todo como controlado. Y sin embargo, sabemos que cuando uno se abandona en las manos de Dios, por eso esa canción, ¿no? De Padre, me abandono en tus manos, confiando totalmente en él. Claro, las seguridades humanas quizás no están, pero está la seguridad en Dios, ¿no? Entonces, es bueno planteárselo, ¿no? Sobre todo de cara a lo que algo que también dijo el mundo el otro día, ¿no? Que yo no estuve, o que se comentó, ¿no? El otro día, el... ¿Realmente estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida? Haciendo fructificar los talentos de esta forma, o estoy empeñado en algo que es lo que a mí me parece, pero no sé si es la voluntad de Dios para mí. Entonces, es bueno tener como esa santa intranquilidad, santa intranquilidad, pero sin perder la paz, de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y estar abierto, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres y por dónde quieres tú que emplee o haga fructificar mi talento, ¿no? Porque puede ser que yo creo que era por aquí, ya tengo todo cómodo, todo controlado, y quizás tú me estás pidiendo otra cosa inimaginable por el momento para mí, pero es donde yo te puedo dar más gloria, donde puedo hacer más bien a los demás, ¿no? Y puedas estar más contento conmigo. Entonces, es bueno pedirle al Señor la luz, ¿no? De no acomodarnos, no acomodarnos para tener la disponibilidad de estar abiertos a Él. Así que gracias, Edmundo, por compartir tu pregunta, ¿no? Y vemos que aquí tiene la mano Hugo. Hugo desde Iquique. Hugo, todo tú y el micro. Hola a todos. No sé si se escucha bien porque he tenido un problema con el computador, pero creo que lo solucioné. Lo escucha. Sí, a mí este evangelio me susurra lo siguiente. Primero, como que me muestra cómo Jesús le enseña a los discípulos a darse cuenta que Dios nos regaló muchos dones. Pero también, junto con esa enseñanza, como a darme cuenta que quizás esos dones que yo tengo también tienen una misión. Y esa misión es la que yo también como que debo poner en práctica sobre todo el tema de la caridad. Porque pienso y digo, quizás sería como egoísta de mi parte, o quizás necio también de mi parte, no poner estos talentos como al servicio de la misión que Dios me da. Entonces, yo veo cómo Jesús de una manera muy pedagógica enseña, pero mostrándonos que hay una misión. Entonces, ahí yo también, en este tiempo de Navidad y en este tiempo de año, que tenemos un montón de cosas todos, tenemos un montón de cosas, como darme cuenta cuál es el talento que Dios me regaló, o los talentos que Dios me regalaron, pero que ese talento es por una misión. Y ahí debo como enfocarme, poner el corazón, el alma y todo, porque si no, realmente yo sería muy egoísta de mi parte a ese talento que Dios ha puesto en mi vida. Así que en este tiempo que el Señor nos regala, que me siga mostrando cuál es ese talento que me regaló para una misión y para ayudar a los demás. Ana, te paso el micro. Muy bien. Mientras Patricio hablaba, yo pensaba en la misión de la vida. Hugo, Hugo, siempre te digo, Patricio, disculpa, Hugo, a ver si terminamos el taller de fin de año o llamándote, Hugo, disculpa. Efectivamente, la misión de la vida es eso, ¿no? O sea, finalmente a veces las misiones terminan así, cuando me hicimos invierno y verano, y bueno, la misión de la vida es el día a día, ¿no? Entonces, efectivamente, y también es verdad que de acuerdo a esas misiones que el Señor nos va regalando y nos va encomendando a lo largo de nuestra vida, algunas son transitorias, otras son más largas, por temporadas, y la misión de la vida, también vamos descubriendo nuevos talentos en virtud de, digamos, de esas situaciones que nos va poniendo el Señor, ¿no? Y ahí vamos descubriendo nuevas cosas que no conocíamos, que esas situaciones así que aparezcan, ¿no? Que son las gracias más actuales que necesitamos para responder en ese momento, ¿no? Entonces, muchas gracias también por tu comentario. Y por acá en el chat, Michelle, Michelle también colocó, muchas veces ayudar a alguien te da la paz que falta en la U, si debe ser en la universidad, y a veces te esfuerzas incluso más para ayudar o enseñar, y eso te hace ser mejor en el tema y en el corazón, es verdad. Te perfecciona en lo profesional, pero sobre todo en el corazón, ¿no? En el amor, en la caridad, que también nos hablaba Hugo. Lorena nos comenta también, a veces decae mi fortaleza en situaciones adversas, pero realmente me encomiendo al Señor para seguir adelante y sentirme mejor, y que refleje en mi entorno. Bueno, y también, ¿no? Que a todos nos pasa, ¿no? Que quizá la fortaleza o la confianza en los momentos difíciles, es difícil tenerla, pero que ya al encomendarse al Señor es la gran ayuda de las ayudas, ¿no? Para confiar en Él, porque esa confianza es la que hace que salga lo mejor de nosotros, ¿no? Porque confiamos en Él, entonces también nos abandonamos un poco, y podemos repartirlo y dar testimonio de lo que somos, y de esa fortaleza y paciencia ante los demás, ¿no? Pero gracias a la clave que lo que dice Lorena es confiarnos. Lili Bolívar dice, Nadie recibe más ni menos que otros. Todos tenemos su don de acuerdo a su capacidad. Hay que poner ese don al servicio de Dios. Es muy cierto, ¿no? Que quizá a veces pueda tener la tentación de, y en el mundo de hoy que es tan competitivo, tanto en lo profesional, en lo académico, en cualquier labor, y como que todo el tiempo te estás midiendo por las capacidades y por todo lo que tengas que hacer, entonces quizá a lo mejor también uno sin querer puede caer en eso, ¿no? Como, ya, pues no tengo tanto, es obvio que van a elegir al otro, y no, cada uno debe sentirse, y eso es parte, como dicen, de la humildad, agradecido por lo que se tiene, y no por tener más o por hacer más, como decía Esther antes, en la reflexión, pues estamos ocupando mejor nuestros talentos, ¿no? Sino ocupándolos en lo que Dios quiere que lo ocupemos, ¿no? Y en el momento presente, y estar a gusto con lo que se tiene, ¿no? Y Jacqueline dice, sí, la fe en Dios y solo Dios, pero en la pregunta es, ¿en realidad creemos en Dios? ¿Y qué es la fe para nosotros? Bueno, ella comparte esta pregunta con nosotros, ¿no? Sí, la fe en Dios y solo en Dios, pero en la pregunta es, ¿en realidad creemos en Dios? ¿Y qué es la fe para nosotros? Y ahí, que también, ¿no? La fe también es progresiva, va creciendo en la medida en que nosotros también la hacemos crecer, cada que nos encontramos con Dios, y ahí también, en la medida en que vamos creciendo en lo personal y nuestra relación con Él, ¿no? Por acá le voy a dar la palabra, que levanté la mano, ahora sí creo que es... Patricio. Patricio. Ahora sí. Ya que me nombró, voy a hablar. Sí, muy bien. Bueno, ustedes saben que yo, de hace tiempo ya hago un poco de trampa con esto, saco la Biblia. Gracias, muy bien. Y leo lo que me quedan dudas, porque justamente nosotros, ya les dije, estoy en un coro, nos invitaron a un lugar cercano de acá de Villarrica, Malalgue, celebran 80 años de vida, y se leyó justamente esta parte del Evangelio de Mateo. Y cuando uno está cantando, bueno, ahí no se está cantando, pero como está preocupado en muchas canciones, en general uno no pone atención a la mesa, ¿ya? Es como difícil, está preocupado de la letra, de todo. A mí me quedó mucho esto, porque me quedaron dudas. O sea, ahora con vayas razones aquí esto, ¿ya? Entonces, claro, hay... Porque si no, se queda con algo, a lo mejor con cosas como muy palabras, no sé si teológicas, no sé cómo decirlo, pero... Claro, y aquí sale que talento se define un poco como hoy en día para nosotros, capacidades, ¿ya? Entonces uno dice, ¿cuántas capacidades en realidad habré dejado a media en mi vida? Acuérdense que yo soy el más antiguo, como dijo Esther, o el más viejo también a lo mejor, pero tengo también miles de dudas, y ahí le contesto a Jaqueline, que todas esas preguntas, yo creo que todos nos hemos hecho y nos seguimos haciendo. Tal vez creemos en Dios, es más fácil para algunos, ya, por las cosas que nos han pasado. Pero bueno, pero volviendo a esto de los talentos, a mí me pareció muy duro ese día de la misa y ahora, al capataz que le dio solamente un talento, y lo desecha, pero así suena duro, con violencia, fuera, ¿ya? Entonces, claro, aquí en la Biblia sale en el Evangelio una explicación bastante más, más, más sutil, más suave, porque a Dios no le gustan las cosas a media. ¿Qué me parece? Yo creo que a todo el mundo, cuando uno ha tenido un cargo, no sé si tiene a alguien, bueno, no le gusta que sea mediocre. Tiene una capacidad que uno sabe por qué lo pusieron ahí, y bueno, que demuestre toda esa capacidad. Entonces, yo veo que realmente las capacidades y el miedo influyen mucho en demostrar las capacidades. Por ejemplo, yo, yo jamás me imaginé que podía cantar. No canto bien, ustedes que canté ahí, el trozo de canto que hay, pero lo que pasa es que las voces se vienen bajo, alto, barítono, y es difícil, ya no es tan fácil como un la, 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 la. Entonces, ahí uno ve que yo estuve a punto de salirme. Y le dije, no, no puedes, no puedes haber ido dos veces y querer salir. Y esa capacidad me ha brindado, no saben cuánta, cuánta gratitud, pero no sé cómo decirle, porque cuando terminamos de cantar, siempre la gente aplaude, y después cuando bajamos, donde estemos, felicitan, ¿verdad? A pesar de que uno sabe que alguno se desafinó, pero la gente en general no se da cuenta. O sea, yo ahí digo, es una capacidad que he tenido desde chico, querido cantar, 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 y tal vez yo esquivaba esas oportunidades. Entonces, es una capacidad. Otras se van descubriendo a través de la gente que uno conoce. Ya, porque de repente le dicen, yo, Patricio, Pato, me acuerdo hace, no sé, 30 años atrás que tú una vez me dijiste y no sabes cuánto me ayudó. Es que yo ni siquiera me acuerdo de la situación. Sé que era dura, pero no el por qué ni nada. Entonces, yo creo que a través de la misma gente uno puede darse cuenta qué capacidades tiene que no sean solamente en el estudio, sino realmente de amor, de este amor fraternal, de ayudar desde dentro, a través también de las personas. Eso quería un poco cooperar, porque justo fue de nuevo la misma parábola que escuché en esa misa cantada. Esa era la vuelta que quería darle. Muchas gracias, Patricio Hugo. Patricio. Mira, está bien, Patricio Hugo. Mira, la buena memoria no es uno de mis talentos, pero bueno, le pongo empeño, le pongo empeño. No, yo sé que eres Patricio. No, pero de verdad, muy bonito lo que tú dices. A veces no siempre entendemos a la primera las cosas. Nos ayuda el compartir y el ver lo que otras personas han dicho y sí personalizar, siempre personalizar. Y siempre el Evangelio tiene algo que decirnos, siempre. Aunque nos parezca teórico, teológico, tú decías, como muy lejano, siempre tiene algo que decirnos. Entonces, aunque nos cueste encontrar el talento. Tú también has dicho, lo has ejemplificado. A veces el talento se descubre después de un tiempo porque uno no se lo esperaba y de repente te tienes que hacer una cosa porque no hay nadie más y resulta que la hiciste y no la hiciste tan mal. Y empiezas a ejercitarte, ejercitarte, y luego es un talento y puedes aportar a los demás. Por eso, yo antes hablaba mucho de esa apertura, de esa flexibilidad, de ese estar abierto a lo que Dios nos quiere manifestar a través también de las personas o de las circunstancias. Yo a mí, cuando era pequeñita, nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a estar dirigiendo o llevando un taller de oración en Chile. Imagínense, yo en Chile y en el taller de oración. Bueno, y a lo mejor, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué talentos ocultos te va a hacer descubrir sin que tú quizás te des cuenta? Pero por eso es tan importante esa docilidad a la guía de Dios, cómo Él nos va llevando. Y sí, esa palabra dura... Mira, el Evangelio a veces tiene palabras duras. Y estamos llegando al fin del año litúrgico. Ah, interesante. Cuando vayamos a ver este domingo, vamos a ver un Evangelio apocalíptico. Es el Domingo de Cristo Rey. Y luego empezamos el Adviento. Porque termina el año litúrgico. Entonces, el cierre, el fin, la meta... Cuando uno cierra el negocio, también hace cuenta. Bueno, pues es eso. ¿Cómo son las cuentas de mi vida? Y el Evangelio nos invita a estar preparados para cuando llegue el momento de esa cuenta final. Que nos pille preparados. Suena como tremendo hablar de muerte, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, yo hablaba con una persona aquí en el trabajo. Le preguntaba, oye, fulanito, ¿no vas a venir a la reunión que habíamos agendado para hoy? Dice, mira, Esther, te pido mil disculpas. Mi padre falleció el domingo. Estoy acompañando a mi madre. Y yo dije, ¡oh! Tierra, trágame. Y claro, luego me contó un poquitito más. Fue un cáncer muy fulminante en cinco meses. Pero por lo que él me manifestaba, su papá estaba preparado. Entonces tú dices, ¡qué maravilla! ¡Qué talento más grande el poder vivir! Cada día o cada minuto que el Señor me regala. No con la angustia de que me voy a morir. Sino con la responsabilidad de que... O con la alegría de... Estoy consciente de los talentos que Dios me ha dado. Esta vida, estas capacidades, esto. Y se lo quiero retribuir. Y quiero ser agradecido y agradecerle a Dios cada minuto. Vivir de cara a Él. Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo la oración nos tiene que impulsar a vivir con mayor alegría. Pero responsabilidad también. Bueno, pues lo que Dios nos regala, ¿no? Al final es vivir como hijo. Un hijo que se sabe hijo, quiere agradar a su padre. Y no lo hace por miedo. No deja de actuar mal solo por miedo al castigo. Sino porque quiere agradar a su padre. Y eso es lo que más felicidad le da, ¿no? Y los ejemplos que han puesto, ¿no? De la alegría que da cuando alguien te dice, Oye, ¿cuánto me ayudó el comentario que me hiciste? Bueno, qué alegre tiene que estar el Señor cuando nosotros tratamos de vivir respondiendo con alegría, pero con confianza a lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, bueno, Patricio, muchas gracias por compartir, ¿no? Y que es la experiencia de muchos, ¿no? Así que, bueno, pues muy bien, muy enriquecedor el momento también de compartir estos ecos. Como yo no veo que haya más cositas en el chat, si les parece, podemos pasar adelante. Nos estamos acercando ya al final de nuestro taller. Y siempre terminamos rezando juntos, bueno, pues, o la Ave María o el Padre Nuestro. En este caso, el Padre Nuestro, porque el protagonista de nuestro momento de oración fue nuestro Padre Dios que nos regala los talentos, ¿no? Así que ahora, todos juntos, con el corazón lleno de confianza, en que Dios sigue cuidando de nosotros, rezamos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues, Dios mediante, si podemos, si estamos vivos, si el Señor nos regala vida, nos encontraríamos de nuevo el miércoles 6 de diciembre. Me equivoqué de mes. Ah, es de diciembre. Vamos a estar cerca del término del mes de María. Recordemos que estamos en el mes de María, que es un mes muy, muy bonito para llevarle a la Virgen flores. Flores frescas de nuestras virtudes. Y ahí es otra manera de entender los talentos, ¿no? Ese talento santificado puede ser una flor que es que le llevamos a nuestra madre y al buen Dios. Y con esto vamos a ir terminando nuestro taller de oración. No sin antes invitar a todos los que están acá. No sin antes invitar a todos los que están acá.